buenos días bienvenidos al webinar sobre oportunidades de negocio en las relaciones offshore queríamos agradecer vuestra participación e interés para cualquier pregunta que queréis hacer en la opción de preguntas de la aplicación de webinar las podéis ir escribiendo y las intentaremos responder a lo largo del webinar y por supuesto podéis contactar con nosotros en terminale para cualquier aclaración adicional antes de empezar el webinar simplemente a modo de contexto quería destacar que vamos a hablar de un sector que tiene expectativas de crecimiento enormes en todo el mundo recientemente se publicó un informe de ddv sobre transición energética que planteaba que la oblecapsor puede multiplicarse por 56 no estamos hablando de crecimientos porcentuales y no de multiplicarse por 56 de aquí a 2050 por ejemplo la asociación muy duro plantea escenarios de crecimiento en europa que en algunos casos son más ambiciosos que estas cifras estamos ante un sector que puede crecer espectacularmente los próximos años en españa todavía tenemos bastantes camino por recorrer y que debido a las condiciones de nuestras costas necesitamos nuevas tecnologías como son las urgenos flotantes para ver el despliegue de oblecapsor en las costas españolas bueno pues mi compañero germán pérez que es el responsable de oblecapsor en tecnalia nos va a contar algunas de las iniciativas en las que hemos venido trabajando en tecnalia en los últimos años como soporte al desarrollo de la oblecapsor desde el punto de vista de la investigación y desarrollo posteriormente tenemos un caso de éxito presentado por la empresa de evitrel y a continuación una mesa redonda con tres asociaciones punteras en españa involucradas en el desarrollo de la oblecapsor bueno sin sin más damos comienzo a este webinar y le doy la palabra a mi compañero germán gracias jose luis buenos días a todos soy germán perez soy el responsable del equipo de renovables offshore en tecnalia y como comentaba jose luis pues voy a contar un poquito cuál es la actividad de tecnalia qué cosas hacemos en el entorno de la elija offshore de la energía de las olas en general de las renovables offshore y lo voy a ilustrar con unos ejemplos de colaboraciones con empresas a diferentes ámbitos diferentes tipologías de empresas que hemos venido desarrollando estos años voy a compartir la presentación por favor me confirmáis cuando lo veáis sí germán la vemos en formato de momento powerpoint si le das a formato ahora perfecto estoy con una pantalla solo y estoy con el panel de mandos a la vez de tu webinar perfecto ahora veis bien verdad bueno perfecto pues para poner un poquito en contexto pues eso no ir directamente a la actividad del equipo de renovables offshore sino poner un poco un poco en contexto en todo el ecosistema de tecnalia y aprovechando que hemos experimentado un cambio en la organización en nuestra actividad os voy a dar unas pinceladas un poquito de dónde es tecnalia para que situéis dentro de ese gran ecosistema de tecnalia donde estamos en el equipo de renovables offshore como me imagino que muchos ya sabréis tecnalia es el mayor centro de investigación aplicada de españa es uno de los mayores de europa y desde hace unos años pues iniciativa del gobierno vasco somos miembros del base de secha en tecnología a la alianza digamos a nivel del país vasco de los principales centros de investigación como veis somos casi 1500 personas con casi casi paridad de género 44 por ciento de mujeres 56 por ciento hombres en digamos en la especialización como parte de la especialización tecnológica de tecnalia como parte de ese ese querer estar siempre la vanguardia del conocimiento veis que prácticamente el 20 por ciento de la plantilla de tecnalia son doctores hay mucha gente haciendo el doctorado especializándose en ámbitos que creemos que van a ser ámbitos de futuro y en los que podemos transferir nuestro conocimiento a las empresas aquí veis un poco las cifras de nuestra vida actividad de los 100 millones 120 millones de euros de ingresos como veis prácticamente el 50 por ciento es lo que llamamos financiación bajo contrato contratos directos con empresas administraciones instituciones etcétera y el otro un poquito más del 50 por ciento financiación pública de esa financiación pública más de la mitad es financiación que llevamos financiación pública competitiva es decir proyectos a nivel regional nacional europeo en los que presentamos nuestras ideas competimos con otros centros tecnológicos empresas centros de investigación universidades etcétera por una serie de proyectos y el 21 por ciento es financiación pública no competitiva que recibimos del gobierno vasco aunque bueno realmente lo de no competitiva sería matizado porque el gobierno vasco efectivamente a todos los centros de la red vasca de ciencia y tecnología nos evalúa todos los años en base a una serie de indicadores un montón de indicadores entre los que están pues publicaciones patentes transferencia de investigadores al tejido empresarial del vasco de colaboración con empresas vascos en proyectos europeos quiero decir que es financiación no competitiva pero sí que tenemos que digamos hacer demostrar que tenemos un buen desempeño en esos indicadores para que el gobierno vasco mantenga esa financiación en el ámbito de colaboración con empresas pues desde tecnalia hay muchas formas de relacionarnos con empresas aquí están reflejadas algunas en base al grado de innovación tecnológica que tengan esas empresas o el tamaño de la empresa el cómo está posicionada en su mercado si quiere acceder a un nuevo mercado etcétera Entonces bueno sin más tampoco voy a entrar en muchos detalles pues eso desde proyectos hemos sido una empresa pequeña grande muy grande nos contrata una actividad concreta acompañamiento en el desarrollo de nuevos activos nuevas ideas licencia de patentes desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica en colaboración con otros socios hasta llegar digamos a los modelos de relación estratégica a los grandes acuerdos estratégicos generalmente ya con grandes empresas y corporaciones y bueno ámbitos de trabajo que quizás sea lo más interesante y en lo que vamos a ir ya centrando un poco el tiro hacia las renovables offshore la organización de tecnológica está hecha en una serie de unidades que agrupa incorpora en diferentes ámbitos de trabajo ahí veis todos pues eso desde la transición energética salud economía circular movilidad fabricación todo lo que tiene que ver con industria transformación digital por supuesto y ecosistema bueno como os decía como os decía todas estas actividades en estos ámbitos se organizan una serie de unidades y en concreto el todo lo que tiene que ver con transición energética economía circular y ecosistema urbano es parte de la unidad de transición energética climática y urbana en esta traspa no me voy a parar mucho es un poco toda la actividad que tenemos en esta unidad de las 1500 personas de Trinalia 450 estamos en esta unidad nos organizamos toda esta actividad que veis aquí lo organizamos en diferentes áreas de negocio y el grupo de renovables offshore estamos dentro del área de negocio de energías renovables y eficiencia en acción somos tres lo que llamamos plataformas pero bueno al final un grupo de trabajo en el caso de renovables offshore de 16 17 personas ahora mismo que estamos trabajando principalmente en tres ámbitos tres grandes ámbitos de actividad innovaciones para eólica offshore tanto fija al fondo como flotante como veréis después bastante más focalizados en flotante pero bueno también hacemos estamos trabajando en temas de eólica absorptiva otro gran campo de actuación es lo que llevamos renovables marina o sea energías marinas perdón muy focalizados en energía de las olas también hacemos hemos hecho cosas estamos en proyectos en energía de las corrientes y estamos empezando a trabajar con los compañeros de fotovoltaica en fotovoltaica flota y después el tercer ámbito principal ámbito de actividad es todo lo que tiene que ver con la conexión eléctrica la evacuación de esa energía generamos mar adentro a tierra estamos hablando de cables umbilicales conectores de hecho pues dentro de un momento Ivonne nos va a contar el caso de desarrollo de un conector submarino que hemos desarrollado entre DITRE y TECNA dentro de estos ámbitos de actividad pues hacemos diseño de nuevas soluciones tanto de soluciones digamos entre comillas grandes que incorporan pues todo lo que tiene que ver con un captador de energía de las olas una estructura flotante para eólica offshore sistemas de fondeo hasta pequeños sistemas esos esos modelos o esos desarrollos los modelizamos los validamos mediante análisis numérico los ensayamos en canada a escala y en algunos casos como veremos también pues somos capaces de llevarlos a entornos reales de funcionamiento a mar abierto y validarlos probarlos bueno por daros también algunas cifras de experiencia previa que tenemos y el recorrido que tenemos en el equipo llevamos desde 2004 ya 18 años de experiencia en el sector de las renovables marinas en todo este tiempo hemos conseguido movilizar más de 42 millones yo creo que ahora mismo no lo he actualizado pero sabemos cerca de 45 millones en diferentes proyectos hemos desarrollado cuatro patentes transferidos a industria hemos desarrollado alguna más pero cuatro se han transferido a industria en el ámbito de proyectos europeos se hace financiación pública competitiva que comentábamos antes en la que final ya está muy bien posicionada pues bueno ya viste en 18 años hemos hemos participado más de 20 proyectos liderando cinco de esas participaciones cinco de esos proyectos con más de siete millones de financiación y una tasa de éxito que veis bastante elevada seguramente no sé si sea el 33% con el fondo de Europa hemos bajado un poquito pero bueno estaremos alrededor de 25 y 30% además de lo que son las cifras de proyecto pues bueno tenemos digamos una relación muy buena una colaboración muy buena con el gobierno vasco a diferentes niveles con ESCRI, gobierno vasco con incluso el cláster de energía de foro marítimo vasco para la definición de la estrategia en energías marinas que iniciamos hace un montón de años y que a la que el gobierno vasco está dando apoyo participamos en los principales comités organismos digamos sectoriales y colaboramos para la organización de eventos nacionales e internacionales bueno hace poco hace una semana participamos activamente en el ICOE que es el de San Sebastián bueno una de las primeras de las primeras veces que se conectó el ICOE se fue en 2010 y lo realizamos desde el año y bueno por finalizar con este repaso de cifras también en estos 18 años hemos creado dos empresas de base tecnológica una para el desarrollo de un captador de pie a las olas, Oceantec en colaboración con Iberdrola esta empresa, esta tecnología se transcribió a IDOM en 2018 y otra, Nautilus Floating Solutions que es un consorcio formado por Subsi7, Trinalia y Vicinai para el desarrollo de tecnología para eólica flotana bueno esto es un poquito repetir lo que os he comentado antes ¿vale? lo que sabemos, lo que hacemos, lo que estamos acostumbrados a hacer en estos 18 años que nos hemos ido especializando en estos 18 años es en el desarrollo de modelos multifísicos he puesto modelos multifísicos acoplados porque quizás es digamos lo que engloba cualquier tipo de modelo ¿vale? estamos pensando pues por ejemplo en cómo modelizar los efectos del viento, el rodeaje, las corrientes en una plataforma flotante combinando aerodinámica, hidrodinámica, diseño estructural, etc. para energía de las olas, incluso para temas eléctricos también somos capaces de hacer ese tipo de modelos esos modelos como os comentaba lo validamos en canal de ensayos para digamos recoger toda la información que nos proporcionan los modelos a escala hacemos analítica de datos y técnicas de deep learning también hacemos ingeniería de sistemas y hemos desarrollado herramientas de toma de decisión en distintas fases de desarrollo de una tecnología para ayudar a los desarrolladores a tomar las mejores decisiones y por último también estamos trabajando en temas de sensualización tanto física como virtual todo esto lo aplicamos en los tres ámbitos que os comentaba y bueno simplemente por complementar lo que ya os he comentado antes pues hemos llegado a hacer también ensayo de componentes para aplicaciones autor en entorno real y bueno pues lo voy a ilustrarlo con algunos proyectos que quizás puede ser lo que más os interese algunos proyectos que ilustran como este conocimiento que hemos ido adquiriendo lo hemos ido transfiriendo a la empresa o hemos ido ayudando a la empresa a desarrollar sus propias soluciones por ejemplo este proyecto es un si power es un proyecto financiado por el programa si tec del gobierno vasco un proyecto en el que todos los socios que veis a la derecha las principales ingenierías del país vasco sener y dom y otras muchas empresas bueno estuvimos trabajando en colaboración tres años con ellos para el desarrollo de modelos numéricos tanto para una ya que para el Ica FIFA dos estructuras flotantes diferentes el Highwind de Sener y el concepto de Nautilus soluciones de unión no atornilladas innovaciones en piezas de transición temas de fabricación con Navacel etcétera bueno un montón de actividades siempre digamos relacionadas con el Ica Opsor en este caso con el Ica flotante es el Wind to Grip un proyecto que está a punto de terminar justamente ayer tuvimos una jornada de presentación de los ensayos en canal en Madrid en el CEIPAR en este caso el trabajo es el desarrollo de una subestación flotante nuevamente modelado numérico pruebas experimentales de estructuras flotantes que como os decía se están llevando a cabo en el pardo con los resultados de esas pruebas lo que hacemos es calibrar mejorar esos modelos numéricos para poder abordar ya pasas de diseño básico a diseño de detalle en este proyecto también hemos abordado el tema de diseño de fondeos de los cables dinámicos temas de materiales en principio el diseño es para una estructura de acero pero estamos analizando diferentes composiciones de hormigones para ver si ciertas partes se pueden sustituir por hormigón todo lo que tiene que ver con recubrimientos al final todos los dispositivos trabajan en un entorno offshore en un entorno agresivo todo lo que tiene que ver con recubrimientos para proteger la corrosión, biofouling, etc. y después temas también de operación y mantenimiento de apoyo a la logística de la operación y mantenimiento incluso una herramienta que permite manipular, recoger y facilitar la operación en mar para la reparación de cables en un ámbito un poco más europeo pues bueno tenemos este proyecto que es el I-50 Plus del programa H-2020 de la Comisión Europea en los proyectos que os he comentado antes Tecnalia participa como subcontratada de las empresas con lo que todo el desarrollo que se haga en este proyecto es propiedad de las empresas en este caso en los proyectos europeos vamos como socios de un consorcio y en este en concreto bueno, en Tecnalia fuimos los responsables del paquete de trabajo en el que se diseñaron cuatro tecnologías para el área flotante se hizo toda la modernización numérica se definieron las condiciones de diseño se hicieron los diseños para tres emplazamientos diferentes y después todos los resultados de ese diseño se transfirieron a otro paquete de trabajo en el que se hacía una evaluación de esos resultados ¿vale? de esas cuatro tecnologías se seleccionaron dos una de ellas fue precisamente Mautilus y se hicieron ensayos en canal hidrodinámico en SIN3 en Noruega y en túnel de viento en la Universidad Politecnica bueno, sin más, un ejemplo de un proyecto digamos más a nivel europeo otro proyecto europeo en el que validamos en entorno real durante tres años, durante tres inviernos la tecnología de captación de energía de las olas que os comentaba antes que se transfirió a IDOM bueno, nos permitió pues eso pasar del canal de ensayos pasar del modelo numérico a hacer operaciones en mar tener que tener accesos ver supervivencias del dispositivo mejorar su rendimiento tema de fondeos, cables dinámicos al final una experiencia muy importante porque aunque la magnitud no sea como la de un dispositivo de eólica flotante pero bueno, te da mucho conocimiento del entorno y sobre todo muchas relaciones aprendidas de lo que pasa en el mar también, en el mismo entorno de trabajo en la zona de ensayos de BIMED que está en la costa de Armincha a unas pocas millas del puerto de Bilbao tenemos un laboratorio para experimentación y validación de materiales, componentes y subsistemas nuevamente, en este caso colaboramos con nuestros compañeros de materiales pero eso nuevamente nos da la oportunidad de hacer trabajo real en ambiente offshore es la segunda versión de una boya que tuvimos instalada durante tres años también en este caso ya es una boya como veis ahí las personas de ocho metros y medio de diámetro desde nuestro equipo hemos participado en el diseño tanto de la estructura como del fondeo hemos apoyado también una parte del diseño perdón, de la instalación y estamos trabajando pues eso tanto en la prueba de pequeños sistemas, subsistemas en monitorización de diferentes elementos y apoyar a nuestros compañeros de materiales pues parece que hay que hacer algún mantenimiento algún acceso, etc. Este proyecto de Conectados es otro ejemplo de desarrollo en el que Tecnalia tiene una idea la patenta, hace un primer desarrollo una primera validación después se transfiere a una empresa en este caso a DITREL y continuamos el desarrollo conjuntamente no voy a entrar en mucho detalle porque después nos lo va a contar Ivonne muchísimo mejor que él y bueno, ya para finalizar además de todas las actividades de desarrollo de tecnología o de equipos, sistemas, subsistemas bueno, también hacemos otras actividades un poco más cerquita de la consultoría la ingeniería que es el apoyo en las fases iniciales de la reserva de zona la solicitud de permisos para desarrollo de proyectos bien sea de pequeños demostradores pequeños arrays o de parques hemos colaborado con diferentes ingenierías y promotores vale sin más, aquí participamos pues eso, en todo lo que tiene que ver con la visión de viabilidad tecnoeconómica con selección de emplazamiento en este caso veis un pantallazo de una herramienta que nos permite optimizar la longitud de los cables y la agrupación de los de los aerogeneradores de un parque eólico fijo al fondo para minimizar las pérdidas y minimizar la longitud bueno, en lo que tiene que ver con networking pues participamos en las primeras en las principales asociaciones iniciativas tanto a nivel nacional como europeo que tienen que ver con el desarrollo de las energías marinas y de la eólica sol con bastante foco en la flotante y bueno, por finalizar como seguramente os van a contar después resaltar lo que también ha adelantado José Luis que el sector de la renovación del subsol está experimentando un gran crecimiento principalmente impulsado por el desarrollo de la eólica fijo al fondo pero con unas expectativas de crecimiento muy grandes en la eólica flotante también y un desarrollo a fase precomercial de las renovables offshore en la energía de las olas en todo este ámbito si tenéis interés curiosidad en saber dónde podríais entrar en el sector pues bueno, desde Tecnavia un poco a modo de resumen como os comentaba os podemos ayudar en el diseño y optimización de diferentes tipos de soluciones sistemas, subsistemas, componentes ensayos todo lo que tiene que ver con aplicación de componentes y procedimientos para operación y mantenimiento siempre con el objetivo de desarrollar innovaciones orientadas a reducir las cosas y por mi parte nada más vale, esto es lo que os quería contar y bueno, creo que ahora pasamos con Ivonne para que se presente el caso de éxito Sí, muchas gracias Germán y como bien dices ahora vamos a a presentar un caso concreto de que creemos que es una historia de éxito de una empresa que optó por explorar la diversificación en el mundo de las energías marinas Ivonne ahora te vemos muy bien simplemente una brevísima introducción Ivonne Larrea es ingenio industrial con certificación de Project Management Professional y Máster en Prevención de Rios Laborales es el director técnico de Editrell Industrial en la PYME de Victoria Gasteiz Editrell lleva 40 años dedicado a la estamación de pernos para el sector eléctrico terrestre y desde hace 10 lidera este proyecto de desarrollo que ahora nos va a explicar Ivonne de diversificación como un objetivo de diversificar y ver oportunidades en un sector emergente como es las globales offshore Ivo cuando quieras Muy bien pues muchas gracias José Luis por la por la presentación y gracias por la oportunidad también de demostrar un poquito nuestro caso de éxito he compartido pantalla para para que veáis una pequeña presentación son sobre todo imágenes para no aparecer más dinámico con muchas muchas imágenes y fotos de lo que de lo que éramos de lo que de lo que somos ahora ¿vale? creo que que se ve ya ¿verdad? Sí, lo vemos perfectamente ya está movido la presentación se ve muy bien Vale, pues pues nada, mira quería empezar contaros contándoos como ya has dicho soy el director técnico de Editrell lo que viene siendo Editrell desde el año 83 es una empresa dedicada a la estampación un sector bueno, típico aquí en el País Vasco asociado al metal a cero y venimos combinando procesos de forja en frío forja en caliente de albanizado de nuestros propios productos todo para como decías antes para un mercado on-shore y bueno, veníamos viendo que bueno, estábamos a gusto en este en este entorno era trabajar en base a pedidos con cantidades plazos control de calidad y bueno estábamos estábamos cómodos pero veíamos que en el entorno iban cambiando a partir del año 2000 veíamos que iban cambiando un poco las circunstancias del mercado con una competencia asiática sobre todo muy fuerte y bueno desde la la propiedad de la empresa yo no pertenezco a una empresa familiar de nueve personas yo no pertenezco a la familia pero desde la desde la familia decidieron que había que pensar en algo más algo de diversificación tener un nuevo producto era la la idea la idea principal y en eso pues que que bueno se dio se dieron unas conversaciones con Tecnalia como he tratado de resumir estos últimos hemos realmente 10 años de proyecto pero la la búsqueda de la diversificación empezó empezó mucho antes no pongo desde 2007 ya veníamos trabajando en el equipo directivo de la empresa pues en base a planes estratégicos que queremos ser dentro de 2 3 4 años era un concepto que hasta este año pues lo más o menos lo comentábamos pero no lo plasmábamos en una gráfica identificábamos en esa matriz que pone nuestras debilidades amenazas fortalezas y oportunidades parece una una tontería o muy obvio cuando dices no así pues nuestros precios son altos comparado con los chinos y pues tenemos que hacer más más barato pero pues apretando a proveedores o comprando más barato pero cuando lo pones en una gráfica y le empiezas a dar vueltas y le dedicas unas cuantas horas pues bueno al final vas viendo para dónde para dónde deberías enfocar tu dirección en nuestro caso lo que vimos era que el mercado era muy maduro como ya decía antes con muy poquitos clientes y que este producto tampoco tenía mucho más recorrido ya estaba ya muy optimizado entonces bueno vamos a saltar a innovar que es el segundo punto que digo ver qué oportunidades de innovación había y confronto ahí lo que era las oportunidades vía inspiración estas que dices bueno pues a mí me parece que este sector de yo que sé la construcción por ejemplo en 2007 antes de la gran crisis nos podía parecer que tenía cierto atractivo y ciertas sinergias con lo que ya hacíamos e hicimos alguna prueba y error de innovación invirtiendo en en empresas del sector de la construcción ahí fallamos porque bueno luego vino de lo que vino y la crisis de la construcción como decía entonces estas oportunidades a veces se toman como como flotadores de diversificación de negocio pero si no se hacen confrontándolas con un análisis objetivo que es la otra parte de la confrontación suelen fallar y en nuestro en este caso cuando estuvimos hablando con Tecnalia y os expusimos nuestras debilidades sobre todo pues nos mostrasteis una serie de oportunidades basadas en evidencias en el caso de las energías offshore pues ya hace 10 años incluso alguno más ya tenéis vuestro departamento y ibais trabajando en proyectos y nos ibais mostrando pues necesidades del sector offshore a 5 o 8 años y bueno con con bueno datos de parques que ya estaban en aquel momento preconcedidos o en una fase digamos de de impacto ambiental para para construir una infraestructura a medio plazo en aquella época ya estaba construido por ejemplo BIMEP es una infraestructura de testeo offshore que está aquí en el País Vasco y claro cuando ya nos ibais mostrando pues esta infraestructura es para dar servicio a captadores de energía de las olas ahora también a estructuras de soporte a la helica flotante pues bueno nos íbamos creyendo ya que esto sí que tenía esos números que íbamos haciendo tenían cierto sentido y ibas contando una especie de plan de mercado antes de antes de empezar a poder invertir cuando ya dimos el salto y comenzamos a trabajar en esta solución de conexión submarina vimos que tuvimos que transformarnos evidentemente y fue un pequeño reto el cambiar a trabajar enfocado a proyectos en vez de a procesos porque si estábamos acostumbrados a que sonara el teléfono o el email o incluso el fax hace unos cuantos años te llevaban los pedidos por ahí cantidades plazos y poco más calidad pues a trabajar por proyectos donde se te plantea un reto que a veces no sabes ni muy bien cómo va a acabar ni dónde ni con qué con qué producto va a acabar pero es una forma de trabajar diferente yo creo que yo estoy muy agradecido a todos también por la forma que toda la empresa ha tenido que transformarse desde la persona del taller la parte de de la dirección técnica de ingeniería y también hasta la parte de contabilidad porque esto afecta afecta a todos vale y en nuestro caso pues se supuso un aprendizaje de toda la organización todos los compañeros de taller aprender a hablar mucho de inversión en vez de tanto de gasto porque hasta hasta antes de de la i más de pues todo lo veíamos como que todo lo que se el dinero que salía de la caja de 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 trail pues tenía que ser para para una compra que tuviera un retorno inmediato un circulante con con el menor tiempo posible hasta que se transformara en venta pues bueno este concepto de la inversión nos costó un poco a todos y y bueno es es otro de los aprendizajes que hay que que hay que asimilar además de hacer algo de i más de que realmente funcione y tecnológicamente sea sea útil y luego como cuarto punto de nuestra experiencia yo sí destacaría mucho el acompañamiento necesario ese ese tutor ese cicerone no que que ha supuesto Tecnalia para enseñarnos a pues a movernos en este nuevo sector claro una empresa de Vitoria que solamente vendía productos para 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 tierra para el onshore pues empezar a hablar de de olas de parques offshore nos sonaba todo como que muy lejos y en nuestro caso pues bueno gracias a Tecnalia aprendimos que había por ejemplo programas de ayuda del aquí en el gobierno vasco hay una serie de programas de ayuda regionales para para todas esas ideas de i más de que son duras de de lanzar adelante pues económicamente supone una inversión pues pues poder hacerlo más más digerible no también nos acompañaste en campañas de difusión aprendimos a pues eso a tener una web más dinámica a lanzar vídeos promocionales participar en en ferias y eventos eh también a a en en otro tipo de de asociaciones y organizaciones que están ahí muchas veces sin ánimo de lucro donde apoyarnos y y que conocen muchas veces las las necesidades de las empresas pequeñas he mencionado aquí el clúster de la energía porque bueno tiene mucha atención a a pymes y y bueno pues ayudan también mucho a a salir adelante con un nuevo producto en un nuevo mercado sin toda esta red de de contactos que Tecnalia nos ha proporcionado pues pues no hubiéramos podido eh avanzar de una manera tan dinámica ¿no? antes Hermann eso me mencionaba también en su transporte todo la el networking entonces la red de contactos a modo de asociaciones eh que impulsan la 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 industria offshore pero también eh en red de contactos porque claro participan eh en Tecnalia participan tantos proyectos que al final tiene acceso pues a muchas de las personas clave que te pueden orientar eh desde grandes empresas por decir oye si pues tu producto tiene una un sentido en este sector o no y y bueno esto facilita mucho eh como digo pues tirar adelante con tu proyecto y y cada vez que pasa el tiempo pues creértelo más ¿no? que que tiene sentido lo que lo que lo que comenzamos a hacer hace 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 ya diez años y bueno he hablado un poco de de lo que ha supuesto eh esta transformación de titel desde el principio hasta hasta día de hoy y y a día de hoy lo que como estamos pues es manteniendo la la línea de negocio tradicional eh la de la que si no hay tampoco muchas oportunidades ya de de mejora aquí pues pues el mercado es lo que es pero en en cambio en el sector offshore pues sí que conseguimos eh con el paso de los años diseñar un producto fabricar un prototipo ensayarlo en en bimet y luego eh obtener bueno un contrato de de exclusividad en este caso con con Tecnalia para uso de esa de esa patente de esa protección de de propiedad intelectual e industrial y y poder usarla y poder llegar a venderla y hemos tenido pues cuatro casos ya de 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 venta o de o de ver ya como la curva de inversión deja de crecer tan con esa rampa tan tan vertical y ya empezar a ver el punto de inflexión donde donde el retorno ya se ve y y no ya vía ayuda de de las administraciones sino que es vía venta directa ¿no? y y bueno ahora en en cuatro proyectos que son los que hemos puesto en el agua quiero que veáis un poquito las oportunidades en las que hemos conseguido pues ese ese éxito ¿no? que es por lo que por lo que estamos hoy aquí pues una plataforma flotante que era un era un proyecto demostrativo de de combinación de energía eólica flotante con energía de las olas también flotante en esta en esta plataforma y y en el interior de la piscina eh acuacultura pues bueno un proyecto súper interesante desde el punto de vista eh digamos cualitativo ¿no? por participar de de ello pero también desde el cuantitativo porque ya veíamos que la inversión como decía antes pues empezaba a a retornar y esto que veis aquí a la derecha es un un cable dinámico offshore es un cable de un kilovoltio para para conectar dispositivos en el mar y esto que se ve aquí en la punta es el el prototipo de de nuestro conector ya un prototipo eh preparado funcional para para ir al agua y eso hacer una conexión que que duró desde julio hasta octubre fueron unos pocos meses pero luego estuvo muchos más meses debajo del agua pues eh comprobando otro tipo de 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 funcionalidades del conector como es la supervivencia durante un invierno entero en en aguas de de italia en rayo calabria este es otro caso de éxito una venta de de un conector a un captador de energía de las olas estos contactos surgieron con este captador pues a través del clúster de la energía pues tenían una serie de emisiones comerciales a las cuales nos apuntamos surgió una conversación y y ya este año hemos conseguido hacer una conexión a un captador de energía de las olas y además pues mira en hawai que que después de de tanto de tanto trabajo y desarrollo pues a veces tiene esto que es característica ante nota en poder 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 ir a un entorno offshore como como el de allí como el de hawai y y nada pues conseguimos poner un un conector en en funcionamiento aquí vemos el el conector de las mismas características que el anterior de un kilovoltio y y aquí como estaba el procedimiento de de conexión otro proyecto eh otro caso de éxito es el el hard lab eh como ya he contado antes jerman la la boya ya está en en vime y nosotros hemos conseguido eh bueno gracias ya un poco a a a a este background que teníamos de antes y y pruebas y imágenes y vídeos y de de que esto funcionaba pues bueno oye eh además ellos lo conocen también muy bien desde dentro porque hemos colaborado juntos pero es decir esto además sirve para nuestro propio nuestro propio nuestro propio laboratorio flotante y y aquí que lo estamos colocando dentro de él de la plataforma de laboratorio y otro caso el último ya es el de la eólica flotante de de la empresa x1 wind es un conector en este caso es de 20 kilovoltios y es una plataforma pues que está hoy en en fase de conexión cable a plataforma nosotros estuvimos allí en mayo instalando este capuchón que veis aquí sobre una bobina de cable es el capuchón que fabricamos nosotros y y vendimos y dimos soporte a a a a la empresa cliente allí en en gran canarias en gran canaria y y y nada y hoy se está conectando este este conector a a la plataforma bueno son cuatro casi dos eh reales de de que ya por fin tanta i más de y y tanto salto a lo desconocido eh pues bueno ha ha visto su su recompensa sí que ha sido un un proceso largo igual más de lo que esperábamos en un principio pero es que realmente el sector ha avanzado de esta manera no hace diez años estaba todo todavía muy eh muy verde y y ha sido yo creo que hace cinco años o cuatro cuando ya se ha visto una fuerte inversión de la parte privada de grandes empresas del oil and gas que 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 han visto este sector como estratégico y como muy interesante y y se está moviendo ahora con una velocidad ya muy 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 importante con lo cual las oportunidades en el offshore desde ya eh ya estar encima de la mesa para todo aquel que lo que que quiera atreverse a a dar este salto y y nada no se la verdad me he pasado del tiempo igual verdad no yo creo que llevamos bien perfectamente de tiempo y con muchas gracias y siempre hay que comentar que las oportunidades surgen del esfuerzo continuo y de la estrategia a largo plazo es decir que que aunque ahora vemos que es un sector con muchas expectativas eh apostasteis eh y lo visteis eh pronto eh y esperemos que en el próximo la próxima vez que hablemos dentro de un tiempo no cuatro sino sean cuarenta los conectores que hayáis vendido y y dando servicio a a a a todo el desarrollo de la única offshore y de otras energías que se que se espera que se que se instalen pero que las cosas no ocurren por casualidad lo hace igual hace falta esfuerzo y vienta visión a largo plazo si eso es y lo que decía al principio no eh comenzando también desde desde evidencias no lanzarla poner el aire y decir joe pues es que yo creo que ahora va esto va a ser la leche no 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 tanto por la inspiración sino en pues en ver lo que está pasando como ahora mismo la la evidencia está en el en el floating wind ya en escocia hay un montón de subastas ya concedidas de terreno de secciones de de mar que 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 van a estar llenas de molinos dentro de de cinco años o y y no sólo en escocia en 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 todo el globo no en oportunidades y a ver las aislas a medio pero que que muchas veces las cosas ocurren porque se planifican y se piensan y se y se realizan y hay que hay que trabajar con tiempo y y y viviendo y siendo viendo el trabajo con evidencia pero viendo también el siendo un poco pionero como a ver si yo creo que el otro día comentábamos lo del delico y que yo creo que el tres es el hoy en día es una de las empresas no a nivel vasco español sino alguien mundial pionero en soluciones de conexión para para eso para el caso y otras no muy bien si quieres comentar lo más perfecto una cosa más no lo que decía es ahora sí los que más sabemos pero de una cosa muy pequeñita de la peli de un organismo entero no pero sí que es verdad que que al final todo proyecto al final necesita contar con con elementos con tornillos con cosas que después de esto soy el que que creo que más sabe y algún día alguien va a preguntar por esto o sea no somos los que vamos a vender plataformas por millones de euros venderemos unidades de conectores por decenas de miles pero llegará el momento en el que alguien te va a ir deber a buscar después de de buscar nuestro tanto tiempo al final estamos viendo que ya el sector no nos va demandando sí pues muchas gracias pasamos entonces ahora a la mesa redonda me gustaría dar la palabra ahora a los que estamos muy orgullosos de contar con tres organizaciones líderes en españa una parte tenemos a tomar romagosa director técnico de asociación impersonal eólica y en particular tomar muy muy ligado a trabajando en todos los grupos de eólica marina y siendo tomás que estén muy muy activo todos estos temas por otra parte tenemos a mario pero de bimac mario es ingeniero naval y de operaciones en bimac y maria integra los principales astilleros privados españoles y es el órgano de gestión del ministerio de industria para el sector naval y por otra parte tenemos a josé nacio mora director general de ser cove la asociación nacional de fabricantes de bines de equipo y los tenemos en josé nacio estás por ahí no te veo si había un problema entonces por más igual vamos empezando bueno como os decía tenemos las principales asociaciones involucradas en el desarrollo de la única offshore ahora tenemos josé nacio que tal y no sólo en el ámbito del desarrollo de la única offshore en españa sino también viendo oportunidades de hacia fuera y yo quería proponeros una breve pregunta a cada uno empezaré por tomás luego mario y luego josé nacio si me parece y tomás como decía muy muy activo en todos los temas de euricabsor coordinando un montón de centros de empresas hablando con el ministerio todos los planes que nos cuentan de lo que crees que puede pasar en españa en los próximos años en euricabsor y por supuesto que crees que hace falta muy bien pues no buenos días a todos y gracias por contar con nosotros para este webinar pues bueno efectivamente ahora mismo estamos en un momento en el que estamos a punto de despegar pero nos falta ese último paso lo que nos hace falta sobre todo ahora es que el gobierno del estado termines la regulación y apruebe las piezas normativas que faltan para que las subastas y los concursos de eólica marina se puedan convocar fundamentalmente dos cosas los planes de ordenación del espacio marítimo que son la planificación que identifica en qué zonas se van a poder instalar los parques eólicos en dentro de toda la costa que disponemos en españa pues sólo va a haber algunas zonas predefinidas como aptas y eso lo tienen que determinar estos planes de ordenación y por otro lado también el toda la 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 regulación y la normativa para la tramitación administrativa de los proyectos el acceso y conexión a la red y ya es en definitiva pues un poco todo el marco regulatorio que dé cobertura a los promotores que quieran desarrollar los parques eso a nivel comercial a nivel de y más de que también destacar que en españa somos el país que más patentes y prototipos están desarrollando en el ámbito de la eólica marina flotante tenemos 14 patentes de flotadores de diferentes tecnologías de hacer hormigón tlp barcaza semisumergible etcétera desarrolladas por empresas españolas pues para que todas estas tecnologías que también son una fuente de de empleo y de pib importante todo este desarrollo de imas de pues para que todas estas tecnologías o algunas de ellas puedan llegar a mercado es importante también el apoyo de las administraciones para habilitar zonas de ensayo con todos los medios necesarios con los cables de evacuación de energía conectados a red etcétera y eso también es un punto de mejora las tenemos dos plataformas de ensayo muy potentes una muy cerca vuestro en bimep otra en canarias en plocán pero tienen carencias bien por espacio bien por capacidades de conexión etcétera entonces esos son un poco los dos drivers al que ahora mismo identificamos para que toda la cadena de valor que está debajo de la eólica marina pues se pueda desarrollar en españa y no perder esa oportunidad hay otros países que de nuestro entorno que están acelerando y ya convocando subastas de flotante y todo eso al final tracción a una industria haya contenido local o no en las subastas y al final directa o indirectamente todo en la industria local se se beneficia ese desarrollo y al igual que pasó con la eólica terrestre hace 25 años que españa fue uno de los pioneros en empezar a instalar parques a gran escala y gracias a eso se construyó toda una industria de bajo una industria nacional y que nos ha con nos ha permitido ser el tercer exportador de componentes eólicos del mundo y que la industria eólica sea una de las industrias estratégicas en españa pues lo mismo podría ocurrir con con la eólica marina porque tenemos aquí además de la parte eólica pura pues se unen muchos otros sectores como el sector naval el sector marítimo portuario el sector del metal el sector de la construcción porque también muchas plataformas van a ser de hormigón y en los que españa ya es puntero en otros ámbitos y al final se trata de sumar todo eso y poder constituir una una cadena de valor global que luego sirva va apoyada en el mercado local que sirva para exportar y también trasladar nuestro conocimiento al exterior muy bien efectivamente un montón de oportunidades y ahora sencillamente tenemos a mario que como primera integra los principales astilleros además muy involucrado ahora mario verdad en el parte naval un instrumento para la transformación de la cadena de valor del sector ya nos ha adelantado tomás que la fortaleza es la parte energética pero también la parte naval de la fortaleza de españa cómo ves tú en las oportunidades de la eólica offshore para un sector muy muy directamente involucrado como ese sector naval bueno pues buenos días a todos efectivamente hay actualmente ya parte de las empresas de la cadena de valor implicadas en el ciclo de vida del buque entendiendo por ciclo de vida del buque el diseño el suministro de equipos y servicios la construcción la operación y el mantenimiento hasta su desmantelamiento han ido ya diversificando parte de su actividad hacia la eólica marina así tenemos empresas de ingeniería naval como decía tomás están siendo pioneras aportando diseños de soluciones de flotador utilizando modelos ya validados en ingeniería naval igualmente válidos para análisis de estabilidad de comportamiento hidroinámico o como fondeo o como revolte igualmente la industria de servicios suministro de equipos también especializados en electrónica de potencia instrumentación comunicaciones y la industria auxiliar de calderería de electricidad de tratamiento de producciones mercurias están trabajando ya para la industria eólica fija y tienen una gran oportunidad también para trabajar en la eólica flotante también las navidades dedicadas a la logística a la instalación operación y mantenimiento que venían trabajando para la eolencia de las que también están lanzando sus flotas para servicio a la industria eólica marina en el caso de los estereos tenemos un rato relevante y es el de adaptar su capacidad constructiva para complementar su producción en el ámbito naval con la fabricación de componentes para las diferentes estructuras flotantes las capacidades actuales de los estereos operados son idólimas para este tipo de estructuras flotantes principalmente por tres motivos porque están muy bien localizados y tienen comunicación marítima que permitirá tanto la reducción de materiales como la puesta a flote de grandes estructuras por otra parte también tienen capacidad de gestión como industria de síntesis que viene siendo para abordar proyectos complejos y también tienen y por otra parte tienen medios productivos para la fabricación de estructuras metálicas pesadas como es el caso de los flotadores pues a través del corte conformado la soldadura armamento un asamblaje y tratamientos de superficie que podrían complementar ya los procesos de construcción de buques y mejorar así la cantabilidad de la planta productiva por tanto nos encontramos entendemos que estamos ante un contexto único en que se presenta la oportunidad de desarrollar las capacidades potenciales de la industria naval y aportar capacidad constructiva al sector de la única importante como proyecto país como exportador de esta tecnología en primera estamos trabajando en paralelo en análisis de modelos de cadenas un bistro que mejoren la competitividad de la oferta en base a cuatro palancas de transformación de la cadena un bistro en la primera la fabricación concurrente es decir entendemos que la manera de optimizar la capacidad productiva en este ámbito es que haya una sincronización dentro de lo que es la fabricación de componentes que al final se ensamblen en distintos centros de ensamblaje pero que los hostilleros de alguna manera alimenten esa capacidad mediante la fabricación de este componentes de estructura de rotadores no por otra parte hay una oportunidad de serializar los procesos de fabricación para precisamente optimizar la calidad de los componentes y también el plazo de los componentes la exposición de plazo luego como decíamos antes la sincronización y la coordinación y la coordinación de los procesos de cada uno de los procesos que forman parte de esa cadena de suministro pues sería fundamental establecer alianzas entre partícitos de esa cadena de suministro para que trabajen de forma sincronizada y concurrente y luego pues vemos también la posibilidad de desarrollar todo lo que es la gestión del dato de esa cadena de suministro sincronizada a través de modelos de gemelo digital de cadena de suministro con lo cual entendemos que ahora hay mucho trabajo por hacer que tendremos que cerrar el círculo de lo que es esa cadena de suministro que cuente con los astilleros que complementen su actividad y que de alguna manera diversifiquen su construcción hacia precisamente esa fabricación de componentes de de forma coordinada y por tanto entendemos que la oportunidad es importante. Muy bien, muchas gracias Mario por haber hecho un repaso muy interesante de la posición del sector naval ante un negocio emergente que nos viene. Por último, no es que sea menos importante pero bueno, hemos establecido este orden. Como decía, José Nacio Mora es director general de SERCOVE, la asociación nacional de fabricantes de bienes de equipo. Antes hemos tenido un ejemplo de una empresa pequeña que busca diversificar. por tu experiencia que nos has comentado que tienes mucha experiencia en el mundo internacional de los negocios, trabajando en empresas como Mondragón, Nokia. ¿Cómo ves un sector emergente como es el de la fábrica offshore que está consolidado en las soluciones fijas pero que es totalmente emergente en otras soluciones como las flotantes? ¿Cómo ves tú las empresas de la asociación de fabricantes de bienes de equipo que oportunidades ve? ¿Qué retos? ¿Cómo lo ves este sector para las empresas de vuestro ámbito? ¿No te escuchamos? ¿Me oís ahora? Sí, ahora sí. Vale, gracias José Luis y gracias a Tecnalia por esta oportunidad que nos da SERCOVE de participar en este interesante debate. Bueno, yo me voy a centrar un poco como decías en qué perspectivas tenemos. Nosotros pertenecemos a un sector exportador que es el principal sector exportador de la economía española en torno a 60 mil millones que es una cifra muy importante. Nosotros, yo esta exposición, nuestra respuesta a tu pregunta la quería basar también en evidencias como decía Ivonne que está pegado al terreno y este ejercicio que nos habéis hecho hacer ha sido muy interesante y nosotros hemos sacado alguna conclusión. Bueno, me acompaña aquí en la charla la directora de interior de SERCOVE que es la parte que representa a la asociación más en la parte del lobby de la representación de nuestros intereses y luego si queréis os diré la conclusión a los que hemos llegado, pero las evidencias es que nuestra parte de captar proyectos en el exterior y nuestra composición de empresas dentro del sector está hoy en día muy muy focalizada en el oil and gas. Entonces, ahí somos muy buenos, estamos haciendo las cosas muy bien, pero tenemos evidencias muy claras que los proyectos de exportación que nosotros encontramos en el exterior nos empezamos a encontrar con sugerencias veladas de que esto tiene que cambiar, el sector del oil and gas va a recibir una una serie de directivas de la Unión Europea para perder su importancia en lo que es el contexto global energético. Estamos en contacto permanente con CESTE que también nos dice lo mismo. Evidentemente ahora con las acontecimientos internacionales, esto no va a poder ser posible, pero no podemos dejar de tener horizonte. Y la primera conclusión que nosotros, María Eugenia y yo, hemos sacado es que existe un gran, tú decías un gran camino por recorrer, yo creo que existe una gran capacidad futura de meternos en el offshore porque no hemos encontrado demasiadas evidencias en nuestras empresas de que estén trabajando efectivamente en este sector. Primera conclusión, no existen empresas en el offshore. Segunda conclusión, es que la capacidad de adaptación y de mirar al futuro de nuestras empresas que ha demostrado históricamente que son unas de las mejores en el contexto internacional, va a tener que entrar en un debate para mudar sus productos hacia este nuevo sector que es el offshore y creemos, nosotros desde CERCOVE, creemos que podemos ser un agente movilizador de ese cambio. De hecho, en la última intervención mía en la Asamblea General, di una clara orientación a las empresas excelentes que tenemos en el oil and gas, que tienen que empezar a pensar en la mutación, en la transferencia de sus productos hacia tecnologías como opción. y como os he dicho al principio, me gustaría que mi intervención se basara en evidencias. Nosotros hemos encontrado una empresa dentro de nuestra asociación, que es una empresa de ingeniería de las referencias en España, y le hemos pedido que nos cuente un poco cuál es su perspectiva de negocio, para que todos tengamos datos sobre los que basar nuestras conclusiones. Y hemos preguntado a Técnicas Reunidas cuál es su pipeline en el tema energético a futuro. Ellos están movilizando en este momento unos 48.000 millones en lo que es el contexto de las ofertas en el mundo, y para poner esta cifra en contexto, 48.000 millones es la cifra que casi tuvimos que aguantar para el rescate de los bancos en 2008. Es decir, es una cifra muy importante. De los 48.000, 17.000 millones están en el área del gas natural, 17.000 millones están en petroquímica, 7.000 en combustibles limpios, y esta cifra es importante, 5.000 en transición energética, que no es exclusivamente con el offshore, porque el offshore es muy incipiente, pero sí está en el objetivo que nosotros debemos dar como conclusión a todos los asistentes de que estamos en un sector que va a tener unas potencialidades terribles. Hoy no lo tenemos, pero lo vamos a tener. ¿Cuál es la conclusión que nosotros sacamos en SERCOVE? Nosotros, todo este ejercicio que hemos hecho de rastreo de las oportunidades y dar evidencias numéricas a lo que supone la dimensión del sector, pues nos ha hecho pensar, a María Eugenia y a mí, que quizás el año que viene tenemos que impulsar un grupo de trabajo o algo que en conexión con Tecnalia y con otros agentes que están aquí presentes, para facilitar a nuestras empresas esa transición, para que, para que las empresas de bienes de equipo que están muy concentradas en el gas puedan transitar hacia las nuevas tecnologías. Esta es la conclusión principal, es la que sacamos nuestras empresas en el sector de bienes de equipo, son un ejemplo en el mundo de capacitación y de competitividad. No sé si sabéis que hemos tenido un conflicto muy cercano con Ucrania y el gobierno ucraniano después de resolver ese conflicto nos ha asignado como la empresa o la organización preferente para la reconstrucción de Ucrania. Eso quiere decir que las empresas españolas estamos muy bien preparadas, muy bien posicionadas para abordar retos impresionantes y que este reto del offshore es algo que tenemos que meter en el radar. Tenemos datos de una sola empresa en cuanto a su composición de cómo están mirando el negocio en el mundo internacional y, por lo tanto, pues yo creo que voy a utilizar este seminario para sacar conclusiones para mi organización y para las empresas que están en Xerco. Pues muchas gracias, José Ignacio. La verdad es que nos dejas un mensaje también desplazador porque yo lo que veo es que en un sector emergente con muchas oportunidades todavía hay empresas que pueden moverse desde un sector que igual puede, no sabemos, el futuro es muy difícil de prever, pero que puede evolucionar hacia un ámbito de crecimiento y moverse hacia un ámbito que está creciendo. Hemos cumplido la hora del webinar, pero sí que un minuto o dos minutos más por si queréis puntualizar algo. Una pregunta muy, muy, muy general. Podemos seguir en orden una respuesta breve. Tomás, Mario, Ignacio. Es decir, desde nuestro punto de vista es un sector con muchas oportunidades, pero ¿qué nos hace falta? Y estoy pensando que nos da falta a las empresas españolas para que podamos maximizar, comentaba Tomás antes, si es que tenemos la tecnología, tenemos el sector naval muy potente, tenemos una historia en desarrollo de renovables y en particular de eólica espectacular en España. ¿Qué nos hace falta para que además tengamos generación renovable que venga del mar y negocio y empresas ganan dinero que ganan dinero? Tomás, te doy la palabra un poco por el mismo orden. ¿Qué crees que, de forma sintética, qué crees que nos hace falta? ¿Qué le falta a las empresas? No, en general al sector que nos falta para que se ... Bueno, las empresas españolas ya están sin tener un mercado nacional de parques eólicos en España, ya están participando en los mercados internacionales con éxito y exportando a muchos proyectos del Mar del Norte, participando en las labores de diseño de proyectos, consultoría y demás por todo el mundo. O sea, las empresas están ya muy bien posicionadas y lo que nos falta es ese mercado local en el que apalancarnos para poder despegar del todo y consolidarnos, porque competir en proyectos a mil kilómetros de distancia o más, a miles de kilómetros, es mucho más complicado que teniendo una base local donde poder trabajar, competir, desarrollarse y luego ya vamos fuera a exportar. Tomás, resumiendo mucho... Vale, disponer de ese mercado local que se consoliden los famosos de 1 a 3 gigavatios del PENIEC o incluso en la orquilla más alta mejor sería, ¿verdad? Sí, ahora se tiene que actualizar el PENIEC, el Plan Nacional de Energía y Clima, que todos los países europeos tienen que trasladar a Europa con ese horizonte de generación de cuál va a ser el mix de generación a 2030 y se tiene que actualizar porque la Unión Europea ha aumentado los objetivos de descarbonización y de integración de renovables en los sistemas y de los 50 gigas de eólica y 37 de fotovoltaica que marcaba el mix inicial en el PENIEC actual, pues eso tiene que incrementarse y parte de ese incremento va a venir con eólica marina seguro, entonces ya dentro de esa orquilla de 1 a 3 ya deberían ser 3, sí o sí, y de ahí en adelante. Veo, Tomás, que me decías que te tenías que desconectar simplemente por dar la oportunidad a Mario y José Ignacio de marcar, o sea, qué os gustaría que pasara en los próximos, voy a decir, en los próximos meses, de aquí a final de año, en los primer meses, para que este sector ya veamos los soluciones de el horizonte mucho más despejado. Tomás, si tenéis que reconectar, cerramos aquí, como tú veas. Yo, yo, sí, brevemente, yo por reforzar la postura de Tomás, necesitamos demanda real y además cercana, ¿no? En donde, además, fórmulas de participación público-privada se puedan poner en cártida, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas tienen una ambición de participar, tienen soluciones, pero necesitan aplicarlas, ¿no? Entonces, necesitamos esa demanda real, un parque flotante en España, en donde se pueda ofrecer un escapacitante internacional de que esto se pueda hacer en España y que lo sirva para explotar tecnología. Yo creo que eso es fundamental. Queda claro. Nacio, entiendo que, encima, si tendríamos negocio local, aunque las empresas de ser cobert tengan un potencial de esfuerzo grande, yo creo que sea muy positivo ver realidades concretas a... O sea, es más fácil dividir a las empresas de tu instituto de terminal. Tenemos planes concretas, se van a instalar tantos aerojadores en España. Entiendo que eso también sería muy positivo. Efectivamente. No, José Ignacio, no sé si nos quieres comentar algo más para cerrar. Yo, por ser el último, voy a tratar de ser el más concreto y decir claramente necesitamos concienciar a nuestras empresas y a nuestras instituciones de la descarbonización de la economía. Eso es claro y ahí vamos a encontrar el hueco para las tecnologías offshore. Segundo, necesitamos una regulación clara para que las empresas estén jurídicamente seguras y apostando fuerte por este sector. Y tercero, tenemos que transmitir a las instituciones una especie de programa marco de financiación para que las empresas se encuentren cómodas trabajando en este nuevo sector. Para ello, ¿qué es lo que hay que hacer? Os invito a todos, nosotros queremos liderar un grupo de trabajo para que esto no se quede en un seminario y unas buenas intenciones, sino que avancemos en la dirección de las buenas prácticas. María Eugenia y yo estamos dispuestos el año que viene a introducir en nuestra estrategia este grupo de trabajo para nuestras empresas, para concienciar y para presionar a la administración que España y sus empresas estén en la full position de las industrias offshore. Y os invito a todos que participéis con nosotros en este grupo de trabajo que queremos dinamizar. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar ya por cerrado este webinario. Siento el retraso de seis minutillos que nos hemos pasado. Creo que era interesante el debate. Agradecer de nuevo tanto a Sociedad Universitaria Agrílica, como PIMAR, como a SERCOVE, vuestra colaboración. Y sin vosotros y vuestras empresas, evidentemente, no hay nada que hacer para que este sector sea realmente que cumpla las preguntas. Muchas gracias a todos por la participación. Esperamos que os haya resultado interesante y abiertos a resolver cualquier duda adicional que pueda haber por la historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.